Hola, bienvenidos a Tecnoset, yo soy Federico Angeli y hoy estamos en una edición más del resumen semanal, por cierto, es el número 23. Y como siempre, antes de comenzar, primeramente voy a pasar a dar saludos a las primeras tres personas que más destacaron en los comentarios del resumen pasado, así que vamos a pasar a dar saludos especiales para Víctor Ismael, a Anthony y también a José Hernández. Por cierto, Anthony tiene una página en Facebook, perfil personal y en Instagram, vayan a verlo, hace unos dibujos muy, muy violas. Pero bueno, antes de comenzar, lo único que sí quiero avisar es que para salir en los comentarios del siguiente resumen, lo único que tenés que hacer es dejar un comentario acá sobre lo que vos quieras, opinando en alguna noticia, sobre lo que vos desees, y yo seleccionaré tres entre los más populares del resumen anterior, o sea, este resumen, para el siguiente video. Así que bueno, ahora sí, finalmente comenzamos con el resumen. Bueno, como primera noticia decidí arrancar por algo bastante heavy, dado que en esta semana, o mejor dicho, desde que arrancó el año, vienen pasando muchísimas cosas, y entre todas las cosas que pasaron, tenemos a Qualcomm, ya que decidió comprar a Nubia en una cifra de 1.4 millones de dólares. Para el que no sepa qué es Nubia, básicamente Nubia es una empresa que se encarga de fabricar semiconductores, algo así como Qualcomm, pero hay tres diferencias entre Qualcomm con esta compañía. Uno, Nubia lleva un poco más de dos años en el mercado, lo que la clasifica como una de las más jóvenes, y justamente dato curioso ante esto, o sea, abro paréntesis, es que 1.4 millones, según muchos expertos, indican que es mucha cantidad de plata para una empresa que lleva muy poco tiempo en ese sector, por lo que tal parece ser que Qualcomm tiene una visión bastante grande ante esta empresa para pagar semejante cantidad de plata. En lo personal, siento que fue poca, pero bueno, también teniendo en cuenta que es una marca o una compañía bastante bastante joven, eso puede justificar muchísimo su precio. Pero bueno, como segunda diferencia con Qualcomm, también se conoce que esta línea o esta marca Nubia ha estado colaborando con Apple para la fabricación de la línea A de los famosos conocidos como Bionic de los procesadores de Apple, por lo que en este caso ya estaríamos viendo parte de lo que es su calibre, ya que al tener el prestigio de poder trabajar con Apple en la línea de procesadores Bionic, que son los más violas dentro de todo lo que es el mercado móvil, la verdad es que no está mal vista. Y además también se conoce que la mismísima Google estuvo colaborando con esta misma empresa al momento de su creación, esto básicamente quiere decir que Google estuvo colaborando con ellos para que pueda resurgir o surgir esta nueva compañía a principios de 2019. Habiendo dicho esto, ya podemos ver que por más de que esté hace muy poco tiempo en el mercado de los semiconductores, es una empresa que tiene cierto grado de prestigio. Pero bueno, razones por la compra, 5G. Se conoce que los nuevos chips 5G, pese a que ya incorpora el modem dentro de lo que es su plataforma móvil, recordemos que en la generación Snapdragon 888 ya se logra meter el modem adentro de todo lo que es el chip, esto es algo que no pasaba antes, pero aún así también se conoce que tienen un consumo bastante elevado de batería. Y justamente esto es algo en lo que Nubia ha estado trabajando en el sector 5G. Y junto con Nubia, o sea Qualcomm junto con Nubia, planean que bueno, básicamente puedan mejorar mucho más esta tecnología y no solo la tecnología como tal del 5G, sino también toda la tecnología en cuanto a lo que es CPU y GPU. Juntar tecnologías, sabidurías y muchas otras cosas más que tienen dentro de esa misma compañía para poder lograr cosas mucho, mucho mejores. Por el momento los trabajadores de Nubia van a seguir trabajando en Nubia, pero en este caso Qualcomm va a ser quien dirija toda la empresa. Por el momento estamos a la pendiente de más información para saber en qué van a empezar a trabajar primeramente, aunque como ya te dije vamos a ver mejores avances en cuanto a lo que es el sector 5G. Así que bueno, por el momento vamos a esperar a que salgan nuevas cosas y yo me voy a la siguiente noticia. La siguiente noticia es algo interesante ya que involucra a la plataforma la cual estás usando actualmente para consumir este video. Y sí, estamos hablando de nuevas funciones que próximamente formarán parte de YouTube. En este caso se trata de una función la cual te permitirá comprar el producto que estás viendo en un video. Por ejemplo, yo esta semana subí la review del Nougat NKB403 que te la voy a dejar ahí arriba para que la vayas a ver. Si yo por ejemplo ese producto lo hubiera registrado cuando estaba subiendo el video, yo decía que estaba haciendo una review de un producto, eventualmente YouTube me hubiera preguntado qué producto estuviera haciendo review, la marca, el modelo en específico. ¿Para qué? Para que después en los consumidores como ustedes que están ahora consumiendo el contenido, en la esquina superior derecha les iría a aparecer un carrito de compras en el cual les sugeriría los mejores precios en esos productos. Obviamente acá hay muchas tiendas que se van a tener que registrar en este programa, al igual que también los creadores como dije van a tener que habilitar la opción en la cual se diga que están haciendo una review de un producto, seleccionar bien el producto, para que después el algoritmo de YouTube en base a las tiendas que estén registradas y los productos registrados de esas tiendas te den a conocer cuáles son los mejores precios para ese producto o cuáles son las principales tiendas en las cuales vos podrías llegar a adquirir este producto. De momento lo único que se sabe es que esta función está en etapa beta y que muy pocos usuarios están disfrutando de poder navegar en esta opción y ver qué tal están dando y reportar todos los problemas que sean necesarios. Por el momento habría que esperar. De momento yo te puedo decir que me parece una muy buena opción ya que en este momento estaría recomendando alguna de las principales tiendas en las cuales ustedes pueden conseguir el producto y muchas tiendas oficiales del producto también se van a poder registrar para que empiecen a popularizar un poco más la venta entre las tiendas oficiales. Básicamente por ejemplo comprar algo de Samsung en una tienda de Samsung en vez de comprarlo en otro lado por lo que me parece bastante, bastante correcto. Por el momento habría que esperar a ver qué onda yo todavía no tengo esa función pero tan pronto la tenga le voy a hacer probablemente algún videito especial. Pero bueno, vamos a pasar a la tercera noticia de la semana y en esta creo que va a ser algo breve creo, vamos a ver. Vamos a hablar sobre WhatsApp ya que en este caso estaríamos hablando sobre un atraso en la validación de sus nuevas políticas. Como todos bien sabemos WhatsApp cambió sus políticas en este caso básicamente lo que hace es advertirnos sobre los intercambios de datos que hay entre Facebook, Instagram y WhatsApp. Luego de eso mucha gente comenzó a tomar conciencia sobre los datos que se manejaban y empezó a irse de la plataforma y a migrar a plataformas como por ejemplo en este caso Telegram la cual es la que más terreno estuvo ganando principalmente en todo esto ya que personalmente soy consciente de que mucha gente que yo conozco y tenía agendada se pasó ya que me suena la notificación de que se van pasando y la verdad es que sí es un hecho y está pasando. Facebook al ver esto tomó conciencia de la gente que perdía y decidió posponer la fecha de entrada en vigencia de sus políticas para el 15 de mayo de 2021 en el cual evidentemente de no haber aceptado básicamente no vas a poder acceder más a tu WhatsApp. Por otro lado hablando de WhatsApp y como quinta noticia de la semana seguiremos hablando de esta pero en este caso vamos a hablar de una nueva función que está teniendo lugar en su fase beta y la función se llamaría ver más tarde. Básicamente como la palabra lo dice es una función la cual te va a permitir agregar el mensaje a una lista de ver más tarde es algo así como el archivar pero ver más tarde lo cual básicamente si te manda otro mensaje esa persona va a volver a aparecer en tu casilla principal lo cual me parece algo relativamente o muy mediocre sinceramente pero bueno la función está ahí. Para opinar un poco sobre esto la verdad es que se me hace medio estúpido sinceramente y discúlpenme en el término las funciones que viene agregando WhatsApp. Sinceramente siento que las mejores funciones que pueda tener WhatsApp son aquellas que le robó a Telegram pero ojo porque hay algunas que están muy mal hechas porque por ejemplo el archivado de mensajes cuando te mandan un mensaje a una persona que vos tenés archivada se vuelve a sacar de la aplicación y te lo vuelve a aparecer en la pantalla principal cosa que en Telegram no pasa es muy fastidioso eso y esta es una de las funciones más ultra fastidiosas y que nadie pidió. Pero bueno si alguno la quiere usar ahí la va a tener. Pero bueno última y polémica noticia de la semana. Generalmente cuando Apple decidió eliminar los cargadores y sus audífonos de la caja todos nos vimos en ese mal sabor de boca que provocaba pagar un celular más de mil dólares porque los artículos de Apple tampoco que sean muy baratos y que este mismo solo te traiga una miserable caja con un USB de juguete porque básicamente es descartable y si bien a fin de cuentas se naturalizó bastante ya que la gente lo terminó aceptando sabíamos que diferentes marcas optarían por esta medida. Un caso básicamente es Samsung ya que recientemente decidió eliminar los cargadores de su caja y también los auriculares de los nuevos Samsung Galaxy S21 S21 Plus y S21 Ultra cuyo video hablé te lo dejo arriba a la derecha de paso para que lo veas creo que nunca pensamos en que Apple trabaja con gama alta y no gama media y gama baja en este caso la primera marca en pisarle el Google a Samsung tiene equipos de todas las gamas por lo que si lo hacen con un gama alta también van a tener que hacerlo con sus gamas inferiores y justamente este fue el caso recientemente se conoció que Samsung eliminaría los cargadores y sus audífonos de juguete de todas las cajas de todos los terminales de todas las líneas que se comercializan tanto toda la línea A como toda la línea S toda la línea Note y supongo también que el Fold aunque no sabemos nada de eso pero sí de su gama media y su gama baja personalmente podría llegar a opinar que no estoy en contra pero esto es algo que puede cambiar ya que si esto lo hacen y bajan de en serio el precio muy infravalorado que tienen en su gama media y gama baja esto podría ser muy beneficioso pero aún así siento que no van a estar a la altura de su competencia como por ejemplo Xiaomi Realme o Motorola que ya el hecho de incluir cargadores en la caja y estos no lo incluirían por lo que el precio sería exactamente igual a esos pero los otros van a seguir incorporando por el momento ojo por el momento cargador así que uno hay que esperar a ver qué hacen las diferentes marcas dos hay que esperar a ver qué pasa con los precios de Samsung y tres bueno cuando pase todo eso que acabo de decir probablemente haga un video hablando sobre el tema o lo incorporaría en un resumen semanal así que bueno por el momento por acá te voy a dejar la noticia para que no se me haga tan extenso el resumen fue un poco más corto quiero que me digan en los comentarios qué opinaron acerca del resumen porque sí gente por acá lo vamos a ir finalizando no quiero que se haga un resumen muy largo no quiero hacer resúmenes de 15, 16, 17 minutos como hacía antes ya que a veces pueden ser un poco pesados así que vamos a reducir un poco las noticias vamos a hablar un poco más sobre lo que tenemos que hablar y hacer a un lado el relleno así que bueno espero que te haya gustado servido e informado bien por cierto si es la primera vez que pasas por el canal y querés demostrar que este video te gustó dejale un me gusta dejale un comentario de paso para salir en el siguiente resumen en los saludos si querés de paso también podés suscribirte al canal y activar la notificación para que te enteres de cuando yo te pase saludos en el siguiente resumen si dejaste el comentario así que bueno espero que te haya gustado servido e informado bien nos vemos la próxima